Damas y caballeros, así inicia papá perro, el papá de los perritos. Vamos a iniciar. Sa, sa, pega. Dale bonito, dale bonito. Sa, sa, pega. Suéltala papá perro. Suéltala. Dale bonito. Sa, sa. Vámonos todo mundo a la pista. La versión bonita de papá perro. Los dadis de Chinantla. Sa, sa, pega. Todo mundo a bailar. Vega, sa, sa, pega. Suéltala papá perro. Suéltala. La Perro Banda. Todo mundo a bailar. Vega. Toda la banda de noche cumbia. El ritmo. El ritmo. De la cumbia chumula. Pa, pa, pega. Dale, va a ti. Luis es monorio. La frecuencia boricua. Chichatán se es para mi carnal en la escorpión. Junior. 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 Esa bandida. Sabroso. Sa, sa, ba, fe. Fuera los tambores. Nada para mi cuco. El cuco, el cuco. Ay, pinche cuco. Echen un perrazo al cuco. Adiós. Dale, dale, dale. Dale bonito. Así iniciamos la chichurria. Para radiadores. Para mi canal El Plastic Beach. ¿Dónde andas, flaco? Vega. Que, que, sale. Cucu, co, 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 co. Qué bonito. Qué bonito. Dale, con sabor. Pásate, güey. Vamos, venga. Vamos. Mi canal El Encantador. Toda la Perra. Toda la Perra. Toda la banda. Organización Crece. Toda la banda. Organización Crece. Santanis La Huesca. Soluca el famoso de César. 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 Chiso. Flavio. César. Jona. Luto. Activos Lute que se la va. Pintujo. Ellos son. Mi canal El Zebra. 6, 2, 0. Mátele. Mi teclado. Santa Úrsula. Sin concia. César. César. Dale bonito, mami. La presencia de mi canal El Encantador. Ey, 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 ey. Ulises Monroy. La frecuencia morita. Dale tamborcitos. El encantador. El encantador. Chagroso papá. La frecuencia morita. Ulises Monroy. Súbele papi. Súbele. Súbele. Ponle los tambores. Suéltala, suéltala. El reciclo. El reciclo. Venga. Bien. Venga. Cumbia. 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 Proso. Venga. Ponencia. ¿Qué batió? Para el Chimpotre Y su hijo es Chitepil Toda la banda de Huamotla Toda la perro banda Primo Saldana Para el Mau Poncho el Chico y Poncho el Grande ¡Ándale! El Encantador El Encantador El Encantador ¡Venga! ¡Acábalo! Y por la organización Osos Polares Minches Polares ¡Vendela! ¡Siempre va mi perro! ¡Siempre! Toda la perro banda Toda la perro banda Toda la perro banda ¡Acábalo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sale! ¡Viene! ¡Ahora! ¡Acábalo papi! ¡Venga! ¡Venga! ¡Se va! ¡Se va! ¡Venga! ¡Ya se va! ¡Qué encantador!